Oh Señor, si este amor ha venido a salvarme, protéguelo. Oh Señor, soy feliz como nunca lo he sido, escúchame. Cada día que pasa me siento más cerca del cielo. El sabor de sus besos, la locura de amarla, ya me tiene de mente. Ya nada me importa en la vida si se marcha o se queda. Pero haz lo que dure, Señor, hoy que soy tan feliz. Si el amor vuelve loco, Señor, yo te pido en condena. Que me vuelvo sin nada de piedad un loco feliz. Si el amor vuelve loco, Señor. Yo te pido en condena que me vuelvas sin nada de piedad. Un loco feliz. 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 Un loco feliz.